Decíamos que hace 30 años que no teníamos este tipo de lluvias. Tan largas, tan intensas, y es que en muchos casos la gente se sorprende porque para estas alturas del año ya habíamos pasado esta temporada de lluvias. Claro. Lastimosamente el Senado me ha dicho que van a continuar un tiempo más. Ahora, ten en cuenta que estamos con el fenómeno de la niña, y se ha dicho que la niña iba a venir con mucha lluvia. Claro. Y expertos nos explican esto y otros aspectos más que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que está pasando con los fenómenos naturales en nuestro país. Se ha dispersado, esto es hacia el inicio de la mañana. Todito se ha descargado y al empezar la tarde otra vez se ha formado. En el caso de Cochabamba ha sido muy intenso lo que ha ocurrido en el Vallarta. El evento más fuerte ha sido en el Valle Alto, definitivamente. Según el Centro de Investigaciones Climáticas de la Universidad Mayor de San Simón, son lluvias inusuales que caen fundamentalmente en la cordillera del Tunari, en cerros y cesanías, provocando aluviones, desbordes y riadas en los valles de Cochabamba. Todo esto es el Tunari. Ahora, el Tunari queda hacia las ciudades, lo primero en donde se ha empezado a formar este núcleo convectivo. Y empieza a formarse y esto, si nota la coloración ya es distinto, esto se ha puesto un poco más intenso. Ya para las dos, esto ha aumentado así. Esto es lo que ha pasado. La lluvia se está dando en la montaña, en la cordillera. Lo que ha ocurrido el día sábado, por ejemplo, en el Valle Central no había lluvia, sin embargo, en la montaña sí. Entonces, toda esa lluvia ha descendido, esa precipitación ha bajado por los canales, torrenteras, por el paso, por el reducto, por el kilómetro 8 de la Blanco de Alinto. Y por el otro lado, toda la lluvia de este lado es la que entra por el Rocha, que es lo que hemos visto el domingo en la mañana. Tres concentraciones de nubes de intensa lluvia han convergido el fin de semana en Cochabamba. Los más fuertes han desembocado en el Valle Alto de esta región, ocasionando inundaciones. El día sábado han habido tres eventos, uno que se ha dado en el Tunari, otro ha venido del oeste de la zona del altiplano, y otro ha venido del norte, del trópico, ha entrado por el trópico de Cochabamba, y ese es el que ha llegado hacia el Valle Alto. Si nos ubicamos en el mapa, es todo el departamento, prácticamente en todo el departamento de Cochabamba. Al mismo tiempo, mira aquí lo que ha ocurrido en La Paz, El Alto, Chulumani, esto es la ciudad de La Paz, y acá abajo en la zona de Sucras. Hemos tenido varios eventos que se han ido conjuncionando. Según los expertos, las lluvias caen en breve tiempo, pero con fuerte intensidad. No hay torrentera, laguna o río que soporta este caudal. Bueno, en milímetros estamos viendo entre 20 y 40 milímetros lo que se ha podido registrar el fin de semana. Como precipitación acumulada diaria. Eso puede no ser tanto si es que tenemos una lluvia distribuida en todo el día. Pero si esta cae en pocas horas, sí es importante, y eso es lo que ha estado ocurriendo. Bueno, es evidente, no somos expertos en meteorología.